¿Qué tal, amigas y amigos? Excelente tarde-noche tengan todas y todos ustedes. Pues, una vez más, con la intención de fastidiarlos con mis aburridos comentarios, pero que, desde luego, tienden a generar opinión pública entre todas y todos ustedes. Hoy, hoy el tema que vamos a abordar, pues es ese tema que está causando polémica, que tiene inquietos a muchos, a muchos personajes a nivel nacional, y dicen que hasta internacional. Y me refiero a esa polémica que se ha desatado allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nacía. El tribunal, el tribunal más alto del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nacía. Y me imagino, amigas y amigos, que ahorita todavía a estas alturas, como si se tratara de estudiantes, estudiantes que van a presentar un examen al día siguiente, y que, para su infortunio, son estudiantes que no son unas lumbreras, que no son estudiantes destacados, y que están, pero que no le encuentran la mecánica al tema del examen que van a presentar al día siguiente. O me imagino también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacía, como aquellos bizoños litigantes que tienen en sus manos el cobro de un pagaré de dos mil pesos, y que no le encuentran la mecánica para formular ni siquiera la demanda. Carambas, hombre, a ese extremo tenemos la capacidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacía, que se están quebrando su cabecita, quemándose sus pestañitas, para encontrarle una coyuntura, que no los haga quedar el ridículo ante la nación, una coyuntura al tema de la medida cautelar de la prisión preventiva. ¿Cómo ven ustedes? Está bueno el tema, ¿eh? Salucita, cafecito, riren, ahí está, mirenlo, qué rico se ve, ¿eh? Acompañando mi cabecito, jejeje, un cigarrito, un cigarrito, jejeje. Por un lado estoy, pues contento de un buen humor, pero por otro lado, pues preocupado por esas barrabasadas que se están manejando en el más alto tribunal judicial del país. Miren, amigas, amigos, todas las cuestiones del derecho, todas las cuestiones de códigos, de leyes, de reglamentos, de justicia como esta hermosa estatua, ¡tenis! La diosa de la justicia, ¡tenis! Todas esas cuestiones, pues, legales, antes que estar plasmadas en una disposición normativa, antes de ser aprobadas por una cámara de diputados, sancionadas por una cámara de senadores, o qué sé yo, primeramente son cuestiones, fíjense bien, son cuestiones, primeramente, de mero sentido común, hombre, de mero sentido común, son cuestiones de esa gran capacidad que Jesucristo nos votó a todos y cada uno de sus hijos. yo, usted, amiga, usted, amigo, están capacitados con ese gran don que se llama sentido común, y que desde luego, el sentido común es el que le da motor, es el que le da vida, es el que le da un moldeo a todos y cada uno de los actos de nuestra vida, y ya no se diga en tratándose de actos con cierto tecnicismo, como en este caso, la técnica jurídica. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Por ahí a un ministro, por cierto, ya medio sesentón el señor, se le ocurre, se le ocurre formular una ponencia en el sentido de que él indica que se debe de suprimir la medida cautelar de prisión preventiva, que se debe de suprimir. Por ahí a los colegas abogados que me están viendo, les voy a rogar, les voy a pedir que si estoy metiendo las cuatro patas, me lo hagan saber a través de sus comentarios. Por favor, soy humano y desde luego, pues, no estoy exento de opinar, de opinar de, pues, en falso o de opinar de forma errónea, desde luego, pero es mi criterio. Es mi punto de vista como litigante con alrededor de cuarenta y tres años de ejercicio profesional. Y en cuarenta y tres años, amigas, amigos, pues, ¿qué lo he visto, hombre? Bien. La pregunta es para todas y todos ustedes de entrada. ¿Consideran ustedes, amigas, amigos, que es procedente, que es conveniente, vamos a llamarlo mejor así, que es conveniente que se suprima eso de la medida cautelar de sujeción a proceso con reo presente? Miren, vamos, vamos a analizar un poquito. Yo recuerdo por ahí que a principios por ahí del 2012, 2013, yo critiqué fuerte y duro al nuevo sistema penal acusatorio. Y lo sigo criticando, ¿eh? Para mí es un procedimiento, es un sistema no adecuado, no adecuado a nuestra patria, a nuestro México. El nuevo sistema penal acusatorio es una copia vulgar del sistema gringo, del sistema gabacho. Muchas de sus reglas, muchas de sus figuras, están inspiradas completamente en el sistema penal estadounidense. Y la verdad sea dicha, no aplica perfectamente en México. nuestra manera de ser, nuestra indiosicracia como mexicanos es mucho, muchísimo, muy diferente a la indiosicracia en los gringos. Aquellos piensan mucho, muy diferente a nosotros. Aquellos piensan muchísimo, muy diferente a nuestra forma de ser, de actuar y desde luego de pensar cómo hacemos las cosas. Por esa razón, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo. El nuevo sistema penal acusatorio hasta ahorita no está dando los frutos necesarios en la administración de justicia total aquí en México. Y ahora con esta puntada que se le ocurre por ahí a este ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues las cosas todavía se empeoran más. Creo que se ha pedido Aguilar el viejito este, ya, ya es un, ya es un viejito este, grande, ya como yo os tiro, a ver qué me dicen. Ah, es un raidolito porque se mira uno, no hombre, es el, el famoso cigarrito, acuérdense que este programa es el cafecito salud y el cigarrito. Miren, me va a salir un poquito de tema, esto que estamos abordando es como esto, yo tengo todo, todo el derecho del mundo de fumarme mi cigarrito, todo el derecho del mundo, pero, si estoy en un sitio público, si estoy donde hay más personas, ahí termina mi derecho a fumarme el cigarrito, porque los demás no están obligados a estar aspirando el molesto humo que emana de mi cigarrito. Más o menos por ahí va la tirada también en esto de la medida cautelar de prisión preventiva, por ahí va más o menos, eh, son cosas, reitero, de mero sentido común, de mero sentido común, no hay necesidad, escuche nada más la cohetería allá en el templo de la Cuelita, esa tranquilidad que nos da una ciudad pequeña como Pénjamo, contrasta con todo ese despapalle que traen allá los grandes jurisconsultos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hoy, hoy están pariendo cuates, reitero, como si fueran unos simples estudiantes de derecho que van a presentar un examen o como si fueran unos bisoños leguleyos que van a presentar una demanda ratonera de dos mil pesos de cuantía en un servicio ejecutivo del cartil así están generosos bien les decía esto de la medida cautelar de prisión preventiva es hasta de mero sentido como así es a ver que dice aquí en México son puras mergadas todo es corrupto como dijo López Obrador todos somos corruptos incluido López Obrador López Obrador es el mexicano más corrupto que tenemos ahorita porque es el presidente de la república no me diga usted Agustín Hernández que López Obrador es un santo hombre pues es humano como yo y acuérdese donde está abierto el cajón hasta el más honrado y el más santo pierde no me venga con cosas aquí no hay ángeles aquí no hay nada aquí hay puro convenciero como yo hombre caray y esto esto lo traemos bien insaculado en la sangre porque somos hijos de la Malinche desde que la Malinche se fue por allá con Hernán Cortés ahí vino la corrupción de México y desde ahí la traemos bien insaculada en la sangre y acabar con la corrupción pues es como andar como como diógenes con la lamparita buscando la verdad pues cuando carajos la va a encontrar hombre no hay que hacernos ilusiones vuelvo a reiterarlo esto de la medida de suprimir de la constitución la medida preventiva de prisión cautelar pues me suena más que a una cuestión legal a una cuestión técnica de derecho me suena por ahí como una cuestión política a una cortinilla de humo del gobierno federal así me suena así me suena así así bien vámonos al ejemplo directo si se llegara a suprimir la medida cautelar de prisión de prisión preventiva quien asesinara a una persona tendría todo el derecho del mundo de enfrentar su proceso en libertad quien violase a otra persona tendría todo el derecho del mundo de enfrentar su proceso en libertad de prisión bajo el influjo de una droga de un estupefaciente lesionara y asesinara a una persona tendría todo el derecho del mundo de llevar su proceso en libertad en eso consiste en suprimir la medida cautelar de prisión preventiva amigas amigos vuelvo a preguntarles están ustedes de acuerdo en eso que opinan díganme muchas gracias Agustín Hernández tienes razón muchas gracias mi jefe saludos que opinan vuelvo a reiterarlo en esto no hay necesidad ni de ser un experto en derecho carapas hombre esto es de mero sentido común por eso me extraña que estos torpes e ineptos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estén quebrando su cabecita se estén tatemando su cerebrito buscándole argumentan que porque hay disposiciones internacionales de derechos humanos que indican que quien comete un delito tiene derecho a que se le respeten sus derechos humanos y que en este caso con la medida cautelar de prisión preventiva se les estarían violentando esos derechos humanos si chucha y tus calzonzotes y las víctimas del ilícito que cometieron esas que no se les violaron la caso a ellas sus derechos humanos yo recuerdo por ahí que en mis tiempos que trabajaba mucho el derecho penal había un ministerio público que era bien socarrón bien bromista y todo y decía un auto de formal prisión no se le niega a nadie aunque también al amparo de esa frase que parecía de broma se cometían muchos abusos muchísimos hoy hoy la ley regula regula los casos en que se puede levantar la medida cautelar de prisión preventiva uno de ellos vamos a analizar nada más uno de ellos puede ser por la edad avanzada del reo por la edad avanzada del preso o bien porque este se encuentre en condiciones de salud pues bastante precarias ahí tenemos el caso de la señora Rosario Robles al ratito vamos a tener también el caso de este señor Murillo Cara así de sencillo ahora la medida cautelar de prisión preventiva aplica para los delitos graves para los delitos que son cometidos por una persona y que en el código penal están considerados como graves me busco una señora oiga nada más estoy grabando señora por favor ahorita no es lo malo de ser periodista y abogado los clientes vienen pero ya le dije a la señora que ahorita no vuelvo a reiterarlo a mi no me molesta al contrario que bueno que mis clientes del despacho pues estén escuchando también este programa ya le dijimos a la señora que ahorita no vámonos vámonos adelante oiga nomás que chulo los cuetes los delitos graves por evento el homicidio desde luego que ameritan la medida cautelar de prisión preventiva ¿por qué? porque son considerados como delitos graves aquí aquí la situación es esta y me acuerdo de una canción que escucho por ahí a veces a mi no me gustan mucho los corridos pero el otro día lo estaba escuchando y dicen más o menos así se les peló Bautasal si se suspende la medida preventiva cautelar hay ese riesgo de que se les pede de que se les pede el reo vuelvo a decirlo nuestra indiosicracia es tan curiosa nuestra libertad es tan preciada que si nos dan poquita rienda no hombre vámonos a volar y encuéntrenme ese es el riesgo de que se quite se derogue se suprima la medida cautelar de prisión preventiva de sentido común hombre no hay necesidad de buscarle y rebuscarle vuelvo a decir y vuelvo a firmarlo y acelerarlo no sé que tienen en su cabecita los señores ministros de la suprema corte de justicia de la nación así de sencillo pa eso pa eso tenis tiene esta balancita ahí está y tiene esta cosita la balancita para sopesar las pruebas las acusaciones y en su momento la espadita para aplicar la justicia con rigor así es que amigas amigos la opinión es de ustedes la opinión pues se las dejo se las dejo a su criterio y miren lo que decíamos el cigarrito el solo se acaba cosas de sentido común hombre para que no la quebramos por eso les decía que esto esto de ese zainete que se está armando en la suprema corte de justicia de la nación más que una cuestión de derecho más que una cuestión jurídica me huele me huele me suena lo veo como una cuestión de intereses políticos así así de sencillo pues la opinión la resolución final es de ustedes amigas amigos y ustedes son los que van a decir y decidir qué es lo que opinan en torno a esta situación amigas amigos que tengan ustedes una excelente noche y y Gracias.